Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a la famosa ya sección donde analizo las conclusiones después de los partidos en esta ocasión, las 10 conclusiones no solamente van a ser del partido de ayer, sino que también vamos a hablar un poquito de cómo han terminado la pretemporada Y voy a sacar 10 conclusiones sobre las cosas buenas, las cosas malas que han tenido tanto Barça como Real Madrid, en este vídeo quiero empezar primeramente con el FC Barcelona, 10 conclusiones que yo he sacado, además rápidamente, no me ha costado mucho sacar esas 10 conclusiones, cosas buenas, cosas malas Me gustaría saber si hay alguna conclusión que habéis sacado vosotros que no haya mencionado en este vídeo, pues me dejéis un comentario con lo que, tanto positivo como negativo, creéis que ha sacado el FC Barcelona, el siguiente vídeo va a ser del Real Madrid Vamos a intentar ser bastante realistas, quitándonos evidentemente la bufanda de los ojos, esto también os lo pediría a toda la audiencia, es una sección que pues me gustaría proseguir porque creo que es muy interesante analizar en frío a los dos equipos, quitando esa vena, insisto, fanática Y por qué la estoy grabando en el coche, J.C. Zayef, eres subnormal, te han echado de casa, ¿qué estás haciendo? Bueno, la cuestión es que hace un calor de perros y estoy en el coche con aire acondicionado, ¿vale? Así que bueno, va a ser un vídeo sin cortes, pero eso sí, subiré, intentaré subir arriba, ¿no? para hacer la miniatura y que quede un poco más atractiva, ¿vale? 10 conclusiones que me ha aportado a mí, yo creo, para analizar un poquito la situación de este nuevo Barça Digo nuevo Barça porque el Barça ha cambiado de pe a pa, ha sido un Barça que realmente de ser un equipo absolutamente incompetitivo, incompetitivo Y me da igual que os pongáis farrucos algunos, incompetitivo, que no ha competido por ninguna competición la temporada pasada Hacer un equipo no solamente competitivo, sino también hasta candidato a ganarlo prácticamente todo Y es que el Barça ha ganado mucho en esta pretemporada e incluso con los fichajes nuevos que hablaremos también de ellos La primera conclusión que yo saco aquí es la confianza Algo que realmente estaba muy mermado en el FC Barcelona, la confianza Ya sabéis que el Barça, pues por ejemplo, voy a dar un ejemplo En el inicio del nuevo año, con esos cuatro fichajes que hizo, ¿no? Con Adama Traore, con Ferran, con Eric García y tal El Barça cogió mucha confianza, arrancó bien el año Y os acordáis que el Barça iba marcando de 4 en 4 en cada jornada de partido Incluido al Real Madrid, el cual, que pesaos que sois algunos con recordar ese resultado Pues el Barça, después de ese partido, mermó absolutamente su confianza Y es que cuando un partido se ponía un poco gris, el Barça era incapaz de, pues, levantar esos partidos complicados Hay a veces que lo solucionaba un tal Luke de Jong, pero sin más, ¿no? Sin más Y en esta ocasión, creo que esta pretemporada Después de haber ganado prácticamente todo en esa gira por Estados Unidos Quitando ese partido frente a la Lod, que no cuenta como gira, como en la gira estadounidense Pero pinchó contra la Lod, 1-1, pero le marcó 6 goles al Inter de Miami Ganó a un Real Madrid que eso, evidentemente, genera mucha confianza Y, por supuesto, bueno, miento, no ganó todo, perdón Empató contra la Juventus Una Juventus que, oye, si empadas contra la Juve, tampoco que pase nada Es decir, no es un equipo de chichinabo, ¿no? Pero el Barça ha ganado mucha confianza Es decir, no es tan importante O sea, es importante, pero no lo es tanto como a nivel mental Hay a veces que la Champions no lo ha ganado el mejor equipo Porque si en teoría un equipo, el mejor equipo Es el que tiene que ganar la Champions Le estaría ganando todos los años el Paris Saint-Germain o el Manchester City Y no es así, ¿no? Quitando el Real Madrid, lo ha ganado también el Chelsea ¿Quién iba a pensar que el Chelsea en ese año iba a ganar la Champions League? Tiene mucho que ver con la fortaleza mental El saber gestionar ese tipo de partidos De emociones, de no rendirse nunca Y eso, pues, al final en Champions, pues, importa mucho Y creo que el Barça lo está logrando Hay partidos de esta temporada que el Barça ha intentado, pues, hacer su juego No le ha salido, pero no ha desistido Y al final ha acabado haciéndose con el partido Ayer, de hecho, en la primera media hora Al Barça le costó mucho abrir la lata frente a los New York Red Bulls Que ya me diréis, ¿no? Un equipo bastante inferior al Barça Pero el Barça seguía confiando Y ahora lo que tiene el Barça es bastantes alternativas, ¿no? En cuestión de posiciones No contará tanto con la cantera, ¿no? ¿Por qué? Porque el Barça también cuando ha contado con la cantera Evidentemente es porque no había más No había más, ¿no? Cuando se marchó Messi, Giezmann, Suárez y compañía El Barça no tenía plantilla Y por supuesto tuvo que contar con cantera Que al final, pues, algunos jugadores han pintado bien Y se han quedado en el primer equipo Pero yo creo que lo que más importa en este Barça Es que ha ganado mucha confianza competitiva Y luego hablemos incluso de la competitividad, ¿no? Ha ganado mucha confianza Y esto para un equipo es muy, muy, muy importante Así que creo que esta es una conclusión que yo he sacado Segunda conclusión Tiene nombre y apellidos Ousmane Dembélé Está muy comprometido con el Barça Es un tío que ahora mismo te hace las diferencias Ha hecho una pretemporada de locos Marcando goles Haciendo unas cabalgadas endiabladas Es decir, posiblemente veamos en esta temporada Al mejor Ousmane Dembélé Y ojito con esa alineación titular Porque la décima conclusión va a ser Un once ideal del Barça Un once ideal del Barça Por lo que yo he visto en pretemporada Por eso no voy a mezclar aquí a Koundé Aunque Koundé seguramente sea titular y lo pondré Pero me quiero basar en lo que he visto yo en pretemporada Dembélé más crecido que nunca Y eso es muy bueno para el Barça Tercera Sorpresa con los fichajes La tercera conclusión que saco yo Es sorpresa con los fichajes Cuando se fichó a Kessie Cuando el Barça fichó a Kessie Y fichó a Christensen Pensaba que iban a tener un rol no secundario Sino terciario incluso Y creo que tanto Christensen por ejemplo Como Kessie Se han adaptado muy bien al Barça Christensen ha hecho una pretemporada muy seria Kessie le aporta muchísimo al Barça Le aporta mucho músculo Y aparte llegada que parece que no pero Kessie Tiene mucha llegada Toca fácil Combina muy bien Y entiende un poco la forma de juego Que le propone Xavi Hernández Yo considero que Se va a contar mucho con Kessie y con Christensen Considero que se va a contar mucho con ellos Y la cuestión y el problema que tiene Xavi ahora Es un dilema muy grande ¿A quién poner? Porque realmente prácticamente casi todos Están rindiendo al 100% Y están haciendo grandes partidos Ojo en pretemporada Así que yo creo que la sorpresa de los fichajes Contando incluso con el de Rafinha Que también ha sorprendido bastante Todos conocíamos Casi todos conocíamos a Rafinha Que sí que es un jugador bueno Brasileño Con la selección Con el Leeds Pero viene de un Leeds Casi en descenso No es para tanto Rafinha No tiene grandes números No tiene muchos goles Pero este Rafinha Desde que entró al Barça Empezó a reventarla Y es algo también muy bueno Que tiene el Barça Que los fichajes De momento Casi todos Les está saliendo Absolutamente redondos Redondos Cuarta conclusión El Barça estaba buscando Un lateral izquierdo Estaba poniendo encima de la mesa Ya la pasta Para fichar A Marcos Alonso Bien Pues con la pretemporada Que se ha marcado Valde Creo que ha ganado La suficiente confianza De Xavi Hernández Para que cuente Como segundo lateral izquierdo Del FC Barcelona Y creo que ha demostrado nivel Para estar en primera plantilla Y rescindir Evidentemente De la intención De fichar a un lateral izquierdo Quinta conclusión Xavi Hernández Con una plantilla Tan amplia Como la que tiene Tiene muchas variantes En la formación Ya ha comentado Incluso en rueda de prensa De que iba a probar Bastante la 3-4-3 Va a probar 4-3-3 Va a probar 4-4-2 Va a probar 3-5-2 Va a probar muchas formaciones Porque tiene jugadores Para usar cualquier formación Y eso según que partidos En plan Mira Pues para este partido Viene mejor una 3-4-3 Para este partido Una 4-3-3 Para este otro partido Más concentración En el centro del campo O una formación más abierta Etcétera Pero sí que es verdad Que a Xavi Le gustan mucho Los extremos abiertos Y Dembélé y Rafinha Son extremos muy abiertos Muy muy abiertos Que están pegaditos a la banda Es decir Muchas variantes En la formación Ha ganado el Barça Con esta nueva plantilla Y en esta pretempoda También se han visto Las variantes que puede hacer Xavi Hernández Sexta Conclusión El lateral derecho Creo que es ahora mismo Lo que le merma más Al Barça De este le falta Sobre todo Capacidades defensivas Y Sergi Roberto Me ha sido demostrando En mi opinión Que no tiene nivel Barça Sergi Roberto No tiene nivel Barça Y claro A veces ponen Araujo de lateral derecho Pero En mi opinión Mermas Lo que es Araujo Que es un gran Y seguramente De los mejores O el mejor Tal vez incluso De la liga El mejor central De la liga Y tal vez De los mejores Por supuesto De Europa Si lo pones de lateral Esa faceta de Araujo Como central Tan Bueno Tan físico Tan bien al corte Tan bien por arriba Lo merma Si lo pones de lateral De hecho He visto Que contra el Real Madrid Se marcó un partidazo También puede ser Que la motivación De enfrentarse Contra un Real Madrid También Pues eso Eso también afecta Pero realmente Los demás partidos Por ejemplo El de ayer Que también jugó De lateral derecho Le faltó Mucha capacidad ofensiva Apenas subió Apenas subió Defendió bien Pero apenas subió De banda Ronald Araujo Y creo que al final Ahora mismo Lo que le merma al Barça En esa plantilla Es el lateral derecho Una vez Seguramente Solucionen ese tema De lateral derecho El Barça tendrá Una de las plantillas Más completas De toda Europa Séptima Conclusión También tiene Nombre y apellidos Robert Lewandowski Cuidado Que todavía Se le ve precipitado Lewandowski Es un jugador muy bueno Es uno de los mejores Delanteros del mundo Para algunos El mejor Para mí es Benzema Pero para algunos En el top 2 Está seguro Robert Lewandowski Pero se lo ha visto Muy precipitado Muy precipitado Con estrenarse Con el Barça Ojo Que aquí Puede haber un problema En teoría El fichaje más galáctico Del Barça Es el que Ahora mismo Está demostrando Menos Veremos a ver En competición oficial Veremos a ver Que tal en el trofeo Joan Gamper Veremos a ver Que tal en Liga Yo creo que el tema De Robert Lewandowski Una vez le entre uno Le entrarán todos Pero sí que es cierto Que ahora mismo Veo a Robert Lewandowski Con bastante presión Y mira que raro Robert Lewandowski Porque realmente Es un tío Que tiene una capacidad De mente fría Muy 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 buena Pero no sé En el Barça Como que le veo Que está pues Forzando demasiado Su capacidad goleadora ¿No? Creo que lo está Forzando demasiado Así que veremos A ver que tal Finalmente le sale Lo de Lewandowski Al Barça Que insisto Yo creo que saldrá bien Porque es Lewandowski No jodáis los cojones Pero sí que es cierto Que ¿Hasta cuándo Le va a costar? ¿Hasta cuándo Le va a costar? ¿Vale? ¿Hasta cuándo Le va a costar? Porque también Ferran Torres Vino como un jugador Buenísimo Y no la ha roto En el Barça O sea No la ha roto En el Barça Hay muchos jugadores Que han venido Como estrellas Y no las han roto En el equipo Mismo ejemplo Por ejemplo Que es un poco diferente ¿No? Pero por ejemplo Eden Hazard Hazard en el Real Madrid Vino como estrella Como estrella Venía de ganar La final de la Europa League Marcándose un partidazo Vino el Real Madrid Y desapareció También Hazard es algo diferente Porque Hazard Se lesionó Se mermó Fue pasado de rosca Con las dietas Etcétera Es un caso diferente Pero os hago saber Que no todas las estrellas Triunfan En todos los equipos Y os podría poner Muchos ejemplos ¿No? Pero bueno En definitiva Yo creo que Lewandowski Se acabará adaptando Acabará marcando Y acabará siendo Pues una pieza fundamental En este Barça ¿No? Ocho La octava conclusión Que yo saco Son problemas Con las salidas Y os explico Por qué problemas Con las salidas En pretemporada Los jugadores Bueno Evidentemente Los que no han estado En convocatoria En la gira de Estados Unidos Evidentemente Estos De igual ¿No? O sea Mi inglesa se ha ido Al Z ya Etcétera ¿No? Pero los que han ido Convocados Pjanic Memphis Todos estos jugadores Al final Que están En la rampa de salida Han dado Mucho En nivel Han dado Mucho En nivel Memphis Depay Están dando Un nivel Espectacular Podría decirte Que incluso Ha dado más nivel Que Lewandowski Y que tal vez Incluso Piera o Amellanque Memphis Depay Pjanic Está dando Un buen nivel Pjanic Está dando Un buen nivel Luego ya Pues no sé Si hay más salidas En el Barça Que ahora mismo Pues a lo mejor No estoy Muy fresco En eso A lo mejor De esto A lo mejor Podría hacer una salida Y tal Pero en definitiva De lo demás De las salidas Que ya tiene que tener El Barça Han hecho Un gran Rendimiento Novena conclusión Y enlazando Con creo que Era la segunda Es que son Muy competitivos Los cabrones Ahora O sea Ahora se han vuelto Un equipo Muy competitivo Son jugadores Que quieren ganar Son jugadores Que quieren marcar Son jugadores Que parece Que vuelven a tener Ambición Y eso también Tiene parte Xavi Hernández Por darle la confianza Que le dan Y por supuesto Pues evidentemente En confiar En el nuevo proyecto Del Barça Y cuidado con este Barça Que insisto Ha cambiado Considero que este Barça Ha cambiado Y la última conclusión Es mi once Titular ¿Vale? Así rápido Que se está haciendo El vídeo muy largo Ter Stegen en portería Jordi Alba Y yo En lateral derecho Por lo que tiene Ahora mismo el Barça Podría ser Cundé Lateral Derecho Araujo Y tal vez Fijaos lo que os digo Está esto Entre Christensen Y Piqué Entre Christensen Y Piqué Pensaba que no Pero Christensen Está dando Muy buen nivel Ayer tuvo un par De imprecisiones Pero a Piqué Por ejemplo Ayer Lo vi muy tarde Para entrar a la pelota Hizo una falta Recordáis Que también llegó súper tarde Se le ve lento Se le ve pues Mermado un poco A Piqué Cuidado que Christensen Le puede comer la tostada A Piqué Centro del campo Yo creo que va a jugar Busquets Pedrigavi Busquets Pedrigavi Va a dosificar bastante Con Con Kessie Lo digo ya Pero va a ser Busquets Pedrigavi Y arriba Yo creo que el tridente oficial Va a ser Rafinha Dembélé Y Lewandowski Es el once Titular De momento Del Barça Veremos si los menos habituales O los que sean suplentes En ese momento Se ganan la posición Con los métodos que le de Xavi Hernández Y demás Que Xavi Hernández Creo que va a rotar bastante Yo creo Va a rotar bastante Pero en los partidos de gala Yo creo que ese Va a ser el once Nos vamos con las de Diez conclusiones del Real Madrid En el próximo vídeo Cosas buenas Cosas malas Me gustaría que opinaras conmigo Así que déjame tu comentario Suscríbete Y Botón de me gusta Es importante Si quieres que continúe la sección En todos los partidos Botón de me gusta Y seguiré En cada En cada Bueno Cada postpartido Al día siguiente Con las conclusiones Que he sacado De esos encuentros Del Barça y el Real Madrid Nos vemos Chao